Bienvenidos a su zona, la zona de papá. Los clubes de la Liga MX tendrán un 2023 con una intensa actividad internacional, buscando el desarrollo, competencia y visibilidad para el futuro. Y nuestros rayados no serán excepción. Los torneos Apertura 2023 y la MLS Cup se detendrán un mes para dar lugar a la primera Liga Cup avalada por CONCACAF, donde los clubes de la Liga BUMX y los de la Middle League Soccer buscarán levantar un título, además de que el certamen entregará tres boletos a la Liga de Campeones de CONCACAF 2024. Así es, la nueva CONCACAF Champions que dejará de ser un torneo semestral como lo venía haciendo para dar paso a nuevos integrantes y regresar a su formato antiguo, el cual era una competición anual y que estará comenzando en el verano del 2023 y terminando en la primavera del 2024. Pero bueno, no estamos en este momento para hablar de la CONCACAF, lo que nos refiere es hablar sobre este primer torneo binacional en el mundo, y a continuación te explicaré su formato. Número 1 La competencia internacional sin precedentes contará con la participación de 47 clubes, todos los 18 clubes de la Liga BUMX y todos los 29 clubes de la MLS. 2 El torneo será en la mejor época del año. Se jugará en el verano del 21 de julio al 19 de agosto de 2023. Número 3 El formato de competición es el siguiente. Dos clubes acceden directamente a los 16avos de final, evitando la fase de grupos, mientras que los restantes 45 clubes que no la eviten serán divididos en 15 grupos de 3 clubes cada uno. Cada club jugará dos partidos en la fase de grupos y los dos que obtengan más puntos avanzarán a la ronda de eliminación directa, iniciando con los 16avos de final. Durante la etapa de grupos, en caso de que un partido culmine en empate, se tirará una tanda de penales para otorgar un punto adicional. Las victorias reglamentarias entregarán 3 puntos y el sorteo se regresará en próximas semanas. Después de la fase de grupos, los 30 clubes que clasifiquen jugarán los 16avos de final anteriormente mencionados, seguidos por los octavos de final, cuartos de final, semifinal, habrá un partido por el tercer lugar y, por supuesto, la gran final. 4. El torneo derivará 77 partidos, todos estos a disputarse en territorio estadounidense y algunos otros en suelo canadiense. 5. El campeón, al igual que el segundo y tercer lugar, se clasificarán para la Liga de Campeones de la CONCACAF y tendrán la oportunidad de ganar un boleto en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, así es el Super Mundial de Clubes del 2025. También habrá un video sobre el nuevo Mundialito más adelante, espérenlo en el canal. Se cree que con esta asociación aumentará la rivalidad en el campo, así como el verdadero espíritu de colaboración fuera de la cancha, con un enfoque de compartir las mejores prácticas, hacer crecer el hermoso juego Norteamérica y ser una fuerza para el cambio positivo en las comunidades de ambas ligas. 6. Y es aquí, amigas y amigos, donde les pregunto, ¿ustedes qué opinan sobre esta alianza entre México y Estados Unidos, Liga MX y MLS, o realmente se extraña más la Copa Libertadores y aquellas competiciones sudamericanas? ¿Apoyarán este torneo y, por supuesto, apoyarán a la raya en esta Leagues Cup? Espero haya sido útil y de tu agrado este video, quiero desearte un feliz año, un feliz comienzo de año nuevo. Gracias, cuídense, ¡Arriba el Monterrey!